...sino también a la presidencial, por cada colmado, por lo menos le estamos sumando ocho personas que van a rellenar las urnas de voto para Luis Abinader, para Levi Batista, para nuestro senador Antonio Tavera. Es una barrida. Nosotros estamos pronosticando hoy, para que los soñadores sepan, estamos pronosticando una verdadera barrida el próximo día. ...cuánto es que nos vamos, si con 70 o con 75 o con 80. No quién es, porque todo el mundo sabe quién es. Para que estemos claros, no tienen oportunidad en este proceso. Buena suerte para la próxima. ¿Por qué Levi Batista, su apoyo? Bueno, porque Levi ha estado presente en esta comunidad de Santo Domingo Oeste, dándole servicio y apoyo solidario a todos los sectores de la comunidad. Entonces nosotros, como parte interesada del sector Gómez Oeste, y que estamos tan de cerca con los sectores comunitarios, sabemos el trabajo que ella ha hecho, sabemos la necesidad de que ese trabajo se siga realizando, y por eso no he venido a asumirla, ¿verdad? Y a brindarle todo nuestro apoyo, para que no haya duda de su victoria que el próximo 19 vaya. Levi será otra vez la más votada en este municipio y en el país. Ok.